Buenas tardes, bueno, la verdad que ha sido una semana bastante movida con el tema de lo que todos ya sabemos de los contagios que tuvimos al interior del club. Después de que la Seremi de Salud del Maule hizo la trazabilidad respectiva a los 7 casos positivos que tenemos hoy día dentro del plantel, la misma resolvió que no hay contacto estrecho, por lo tanto nosotros con la gente que tenemos debemos presentarnos al partido de mañana a las 5 de la tarde en La Serena. Y bueno, la verdad que armamos todo rápidamente y pudimos lograr concretar el viaje, ya estamos saliendo en tres minutos hacia la ciudad de La Serena esperando de que salga todo bien. Lo importante también ya para la gente que esté tranquila de que el plantel viaja todos en estado negativo, la Seremi autorizó el viaje, ese mensaje también de tranquilidad para quienes vamos a La Serena. Por supuesto que sí, nosotros seguimos todos los conductos regulares, estuvimos en permanente contacto con la gente de trazabilidad de la Seremi del Maule, con Marlene Durán, la Seremi regional. Y bueno, la verdad que ha sido complicado porque uno vivió momentos o horas de incertidumbre, pero bueno, tenemos que dar vuelta a la página y afrontar el partido como corresponde. Todas las personas que viajamos en el bus, estamos con PCR negativo y esperemos tener un viaje tranquilo y lo más importante de todo, hacer un buen partido y traer nuevos trenes. ¡Gracias!